Toma, que no te ha salido la mala bestiesa. Toma ya como empezamos, eh. Toma ya, chaval. Buenas amigos, chavales, que tal, como estáis. Bueno, Iván, presenta tú, que es su primer podcast. Es verdad, es verdad. Se está grabando. Estoy con Marcos en su casa. Es verdad. Saluda, Marcos. Hola. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, señores. Podcast de marzo de 2015. Estamos a día 8. Y por lo tanto vamos a hacer una cosa así como Especial, se puede llamar Vamos a coger a... ¿Cómo es el tío de la mujer? La verdad es que estamos hablando de cosas especiales muy a menudo Sí, la verdad es que es buena Ya, es costumbre Vamos a coger a una tía La que más nos mole de los videojuegos Y lo vamos a decir cada uno de nosotros Y a la que más hija de puta sea Así que, bueno, vamos allá A ver, la que más nos guste y la que menos nos guste Pero gustar Gustar que nos atraiga sexualmente o como es ella O lo que más todo En ella en sí Ah, en ella en sí Y yo, que empiece Guti, ¿no? Eso, eso, ahí De chicas Así que este video va dedicado Para todas las chicas Un besote Bueno, da igual Bueno, a ver, voy a empezar por la más cabrona Ahí ya cómo pasa el tema Que para mí Es la citra del Far Cry 3 Menuda hija de Eso La jama del... La negra, esa, los huevos Pero si te la follas Ya, pero es una cabrona Pero si te la follas Hola, hola, hola Toma ahí, spoiler Tío, vaya spoiler ¿Qué pedazo de spoiler? No, es casi un spoiler Madre mía Con ahí un pitido o algo Con ahí un pitido o algo Sí, 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 claro Joder Me cago en la mano Y bueno La que más me ha gustado Hombre De la saga que soy el puto fanboy de mierda Verás Verás Es flipante el personaje de Iva Venga, luego Ahora Pondré unas fotillos y tal aquí Para que veas Un poco Pon la del Metal Gear Solid 3 Porque es que en el 4 sale de vieja Y no mola Así que Ah, ya está Como tiene las tetas caídas Ya no mola Oh, pero se sigue abriendo el entreteto Una característica de esta tía Es que tenía el entreteto siempre abierto No sé por qué extraña razón Como era la madre de... Bueno, bueno, bueno Que es un spoiler bastante rico No, pero vamos a ver No es un spoiler como tal Quiero decir Pues era como una representación De la maternidad Entonces Los muestros turgentes Efectivamente, efectivamente ¿Qué significa turgente, Marco? Voluptuosos Bueno, venga, va A ver, ¿quién me toca ahora? Que sí Yo Sí, que estás el primero Venga, va Pues a ver Yo Voy a empezar por la que menos me gusta Y aquí No soy capaz de decirme Solo por una Por un lado Yo diría Ivy De Surcalibur Pero sí La que menos Que a pesar A ver A pesar A pesar de que estaba muy buenorra Eso no nos vamos a ver ¿Qué dices? Bueno, esa mujer te destruye Tiene un ataque Que te pisa los huevos Me daba mucho asco Precisamente por eso Que acabas de decir Porque es que Si te ponías a jugar así En plan Arcade ¿Sabes lo que te hay que decir? Pues Te podías joder la barrana Bastante Y la acabé cogiendo Mucha tirria Pero vamos a ver Ahí vi lo que pasaba Pero yo quiero decir Joder Yo que sé Para asco La pava del círculo No, la del círculo No, la del círculo Molaba, tío Yo que sé Con esas que me hacías El war a mí en verano Me acuerdo Es verdad Madre mía Bueno Y la otra Yo voy a decir La rubia del Uncharted La Elena Fischer Ah, sí, sí, sí Me dio muchísimo asco La verdad Muchísimo Es que hemos dicho No más que una ¿Y esto? Quería que ibas a decir Que era la que te gustaba No, ya Yo también creía Se me hace difícil Decir solo una Bueno, vale Y ahora ya La buena La que me gusta Que también se me hace Muy jodido Coger solo una Pero bueno Ahora no No voy a decir dos Diría que Aika Del Skys of Arcadia Vaya, vaya Vaya, vaya Me gustó muchísimo Fue de los primeros Así JRPGs que jugué ¿Quién te iba a decir a ti? El primero de muchísimos ¿Quién te iba a decir a ti? El primero fue al Skys of Arcadia Y bueno Incontables Y me moló mucho Además que Tiene un papel muy guapo En la historia Y aparece Por cierto En el Valkyria Crónico El de PS3 No sé si lo conocéis Sí ¿Aparece? Sí Aparece en una parte Pero es muy poco O sea, aparece Como en plan soldado ¿Sabes? Sí Y ya está No sale casi nada Pero bueno Bueno, vale Un cameo guapo ahí Nos parece bien Y ya está Nada, claro, dale Carlos, dale chicha Vale La que menos me gusta Ojito Algunos no la conocéis quizás Nina Cortes De Crash Bandicoot ¿Os suena? Me suena a mí Claro Básicamente ¿Y por qué no deberíamos conocerla? ¿Y por qué no deberíamos conocerla? Por el modelado Porque es un personaje secundario A ver Eso de los cuadrados Que se vean píxeles Claro, los picazos No, pero por el modelado Es un personaje como tal Hombre Porque luego en PSP También lo ves Al personaje Y hombre Está mejor definido y tal Y es horrible Es muy fea la tía Además, ¿era hija de Cortex? Sí No, es la sobrina Es la sobrina La verdad, la papa esta Que fea de la tía Tenía como colmillitos O soy yo Tenía los paletos Como muy Eso, los paletos Efectivamente Y la que más me gusta Yo creo Que Elizabeth De la vida Por la De opción Por el modelado Por todo en general Cuando iba a salir el juego Le van a poner más tetas Solo que Antes del que sacas En el Bioshock La nerfearon un poco ¿No, gente? La nerfearon un poco Se desinfló, digamos La bajaron un poco Decían que podía ser un poco Ofensivo para las mujeres Que siempre tenía que tener Los pechos grandes No sé qué Y bueno, decidieron ponerla Casi plan Ojo Que no está mal Ojo Que Elizabeth No está tan mal No está mal Sobre todo cuando se cambia Yo en un principio En un principio Cuando Antes de jugar el juego Y eso Cuando vi Trae Leers y tal Pensé Que Booker y ella Iban a tener un rollito ahí Sí, sí Pero luego su hija Estuve pensando eso Podría ser tu padre Pero que No hay spoilers Ay, perdón Es que cagón Esto va a ser el spoiler De edición Lo tengo que poner Y que Podría ser tu padre Perdón Yo creo que iban a tener ahí Un rollito heterosexual Muy mono Cada vez que hago un spoiler Quiero que me pegues en la mano En la mano Pínchale con algo Vale Bueno, Marcos Dale tú ¿Tienes pájaro? Venga, Marcos Eh, a ver Pues yo voy a decir Los dos personajes Las dos personajes Las voy a decir Del LOL Porque no me apetece Pensar mucho Y La que Más me gusta Estoy entre Arion y Dalí Porque yo tengo Un problema Y Es que O sea, para explicar Lo que no juegan Las dos son como A ver, Nidalí Híbridos entre humanos Y algún tipo de animal ¿Sabes? Ajá Ari Ari es una mezcla Entre humana y zorra Y Nidalí es una Es una mujer zorro Y Nidalí es una mezcla Entre mujer y Pantera Pantera Gata Pantera Sí, por caray Bueno Y La Los gatos no, ¿no? Los gatos no, ¿no? Sí, también Pero a él Que es una pantera Carayana fuerte Carayana menos Menos fuerte Menos fuerte Quiero decir, no te arrancas la cabeza Si te pegamos un dañazo Oh Y la que menos me gusta Posiblemente sea Poppy Por el tema ese De la De la maza A mí no me tendría que convencer Impondré la diplomacia De mi De su pene De su pene De su pene No sé No, es una Es parecido a un niño niño Un niña niño Un niño niño Es como un niño niño Un niño 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 No sé Pero es horrible No me gusta nada Como es el personaje No me gusta Me pone súper nervioso Cada vez que La veo en una partida Y no sé Es horrible O sea, la odio Ya está Poppy Poppy, ya está Sin lugar a dudas Poppy, píntame Bueno El otro Y yo pienso Que vamos a ver La que más asco me dio En su momento Bueno, es que Vamos a ver Me ponen muy nervioso Personajes inútiles Como a Eris En el Final Fantasy 7 Como Kairi En el Kingdom Hearts Como Inútiles Personajes inútiles Personajes inútiles ¿Pero qué dices? Kairi no es inútil Ni de coña Tío Kairi Es más inútil Que Aelita En código liuoco Ya hemos Hemos recogido Esta metáfora Muchas veces Pero es verdad Aelita es como una tira En coma No hace nada Vale Pero Kairi Por lo menos habla A veces Kairi es como Oh, Sora Protégeme Y tú Pero Vamos a ver Pelea ¿No te das cuenta Que la historia De Kingdom Gira en torno a Kairi? O sea Vamos a ver Teniendo en cuenta Que Kairi es una Princesa del corazón Lo más normal Es que gire en torno a ella Otro spoiler Es el personaje Fundamental Otro spoiler Madre mía Por los recorchetes Madre mía Spoiler edition Spoiler edition Pasa la mano por debajo Del cable Que si no Vale Y entonces Kairi me daba mucho por culo Igual que Igual que a Eris En el Final Fantasy 7 Bueno eso es que era inútil Coño Igual que bueno Pero personaje así Femenino Que me de mucho asco Es Tenenbaum En el Barrio Sokuno Buah Porque me parecía Una soplapollas Punto Una pesada de huevos Pero sagradamente Pero luego la historia de Tenenbaum No es tan mala Tiene ahí su profundidad Tenenbaum Me parecía una soplapollas Punto Como personaje es mala Edith Efectivamente Y como personaje Como mujer favorita En videojuegos He pensado en varias Y voy a decir Morrigan De Dragon Age Origin Ah Morrigan era muy buena Que también aparece En el Inquisition Si no recuerdo mal En el 2 no No aparece Pero como el juego era malo Como el juego era malo de por sí Bueno pues ya está Ahora ya está Ya está la puya Entonces Morrigan De la saga Dragon Age Porque la tía Se lo mal O sea Era un personaje Que tenía mucho Una Una personalidad muy fuerte Y personalidad Y además Te la podías quedar Cosa que Me pareció bastante Bastante bueno Si Daba mucho juego Entonces eso Morrigan Y de personajes Askeados De ellos Zerenbaum Pero vamos Lo que te digo Askeados Muchos Muchos Es que a mí me pone En mi universo Muchos personajes En los juegos Los personajes Que no hacen nada Que simplemente son como Protégeme Pues Bueno Si nos ponemos así Peach Estaría en esa lista Zelda Zelda Estaría en esa lista Gracias La La erizo rosa De Sonic Estaría en esa lista Jodo Emi ETC 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 Entonces Por eso Bueno Que es Astia Sub Si Básicamente Es eso Que significa IOS IOS En serio IOS Bueno Que si Pero Bueno Tengo aquí Una lista De los juegos Que van a salir En marzo Y bueno DLCs Asquerosos De algunos Bueno A ver Voy a decir Aquí A ver El día 2 Salió Strength of the Sword Ultimate Que no se Cojones Joder Que ingles De albacete Stress of the Sword Hay veces Que me pongo Muy inglesito Inglés Inglés De Guadalupe Inglés De Guadalupe Después Five Nights At Freddy's 3 En serio Un inciso Mira Five Nights At Freddy's Uno Salió hace ¿Cuántos? Seis meses Pues ya Ya han salido Tres Five Nights At Freddy's Quiero decir No 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 Varia mucho Entre el primero Y el tercero Pero ¿Por qué sacas tres? ¿Por qué no sacas uno Y luego después Un DLC O una expansión En el que Aumente algo O puedes cambiar algo El dinero es dinero Yo lo decía aquí Joder Me cago la pasta Pero es una empresa indie Tronco Vamos a ver Una empresa indie Se supone que está caracterizada Por no querer eso Efectivamente Pero bueno También es verdad Pero hay algunas Y le pones Otro Five Nights At Freddy's Tío Que no cambia Es que a man no cambia Es que sí Es que estos son todos iguales Me cago en la leche Tronco Me pones muy nervioso Y encima la gente Hablando otro juego De que va a salir Para la Play 4 Es el Slender The Arrival Otra vez este puto juego Que salió hace dos años Por lo menos Pero bueno Es que me cago en la madre Hace mucho que no se ve de él Imagínate que el juego Tiene un nuevo graficazo De la leche Acojona que te cagas Ese juego con gráficos Yo no digo nada Pero se pueden hacer cosas Bastante Bastante interesantes Claro A mí en el ordenador Me acojonaba Y mira que A mí también A mí también Yo de hecho Casi rompo la mesa De aceituno Es verdad Eso es verdad Le pego una hostia A la mesa Pero que te cagas Entonces bueno Que saquen eso Vale Pero esto Que es que además Es lo mismo Si Nada es que es un poco Si si No cambia nada En fin Bueno Después el día 3 Salen Bueno salió Lords of the Fallen Un DLC Ancient Labyrinth Después también El mismo día salió Siflinks Que no sé Qué cojones es esa mierda Y White Knights Que ese Bueno Lo he escuchado hablar Pero tampoco sé mucho De quién va ¿De qué va? Pues espérate Que lo miro A ver Internet Ayúdanos Inspirado por el cine De Alfred Hitchcock El expresionismo alemán Y la serie de videojuegos Alone in the Dark Ah joder Si esto es una peli Tío Es un juego de terror Centrado en su grabación White Knight White Knight Ah Después El día 6 salió No Thumb Zombie Army Trilogy Un juego que se le ha dado Mucho bombo Y bueno Aquí tengo que hacer El inciso yo Venga Ya me lo he pasado Porque es que no dura nada Me lo pasé el día siguiente Zombie Army Trilogy Ah vale Ya se puede Guti Guti ¿Cuánto te ha costado? Ah vale 0,0 euros No stimes tu amigo Que cabrón No lo digas Eh 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 Por favor Juan Carlos Aquí Mira mira Desde aquí Desde aquí Apoyamos a la empresa De los principios Guti Que aquí se lo insinuamos Y no queremos Hacer apología De la piratería En internet ¿Vale? O sea Eso Eso en ningún caso Que ejemplo Guti Por Dios Obviamente Nuestro Nuestro compañero Iván Estaba bromeando Obviamente Para nada Utiliza plataformas Que puedan herir A la empresa De los videojuegos De descargas ilegales En Lucas Hombre ¿Vale? Bueno Cristiano Bueno Continúa Lo que iba a decir De Zombie Army Trilogy Simplemente es una remasterización De los dos Zombie Army anteriores Más una nueva campaña Que son cinco episodios Que apenas duran una hora cada uno Yo me lo pasé al día siguiente De que salió O sea Me pasé cuatro capítulos Cuando salió Y el último al día siguiente Y Bueno Cada uno que sabe Que va a jugar a Zombies Mi Trilogy Sabe lo que se va a encontrar Una puta mierda de historia Y pegar tiros a Zombies Ya está Pues estoy viendo el tráiler De lanzamiento Y mola No, sí El tráiler está muy currado Te va a decir Hostia Este juego va a tener Una historia de la hostia Pero no Dijeron que iba a haber Más cosas para interactuar Y eso es verdad Había un montón Más de cosas Zombie Army Trilogy En el juego de serie En el 1 y el 2 Tú le pegabas un tiro A un zombie en el pecho Y se moría Pero bueno En este Para que se muriera del todo Tenías que reventarle la cabeza Si no, no se moría del todo Joder Así que bueno Y el zombie de Hitler Bueno Estaba clarísimo Que iba a salir Iván, una cosa Yo Lo que te quiero decir Es que Yo No estoy muy familiarizado Con la saga De Nyper Elite Y solamente he jugado Al 2 en tu casa Cierto Mitad de juego Se pasa a este cabrón Sí, sí, sí Y lo que me Además es una tarde Estuve como Yo que sé 4 horas en su casa El caso Madre mía Sí, sí El caso Que yo lo que Lo que saco De esa saga Es Que Diviértete Reventándole la cabeza A tíos Efectivamente Entonces Ni siquiera la dificultad A mí me parece importante Quiero decir Mientras puedas Reventarle la cabeza A un par de tíos Con tu francotirador Sin que no te maten Y viendo Cómo la bala Va directa a su cerebro Me parece O a su ojo O a su ojo Una vez le di en un huevo A un tío Y salió Sí, sí, sí Salió como le reventabas El huevo al tío Hay vídeos en internet Del Sniper Elite 2 De cuando Un DLC que salió A matar a Hitler Ojo Que nunca ha salido Un DLC De Sniper Elite A matar a Hitler Nunca No, no, no Y se ve un tío Cómo le dispara En los huevos Y sale Que se carga a Hitler Disparándole los huevos Básicamente Un poco surrealista Quiero decir No matas a nadie Por disparar Los genitales Que no son zombies Bueno Bueno, le mata del susto Yo creo Le mata del susto Y dice Ahí va No, le dispara la cabeza Bueno Otro juego así importante Que va a salir el día 10 En PC nada más Porque ya salió en consolas Es el Assassin's Creed Rogue Que por cierto Ya tiene, ¿no? Por cierto Sí, sí Se la ha mandado Se la ha mandado Ubisoft Se la ha mandado Ubisoft Se la ha mandado Ubisoft Me la ha mandado Ubisoft Para que haga el review Aquí en el canal Ubisoft Ubisoft Y no exagero Al decir Que no me he divertido Tanto de un Assassin's Creed Desde el Revelations De verdad os lo digo Es súper divertido Yo lo dije Mira Es súper divertido Y súper interesante Llamadme lo que queráis Pero yo dije El Rogue Me parece Que tiene Un buen planteamiento Porque a mí Ya me aburría Lo de Hola soy un Assassin's Creed Voy a matar Templarios Básicamente Un buen planteamiento Y que si Pues utilizaba lo mismo Que han utilizado en todos Sin cagarlo mucho Y sin Pues ole tu pija Yo creo que los Oparcos Acá me aburrieron En Assassin's Creed 4 A mí en el Assassin's Creed 4 Era muy monótono No sé A no ser que hayan cambiado El sistema de navíos Y batallas navales En teoría es prácticamente igual Lo que pasa es que Habrán cambiado Han cambiado un arma Que en vez de los cañones ligeros Ahora es la espetida Metalladora esta Que salía en el trailer Y eso Está chetadísimo Ese arma De verdad Está chetadísima Es que me acuerdo En el 4 Al final acababas De los barcos Bueno Es que pasabas de ellos Te tirabas Si el juego duraba Pongamos No sé 12 horas Te tirabas Como 8 horas En el barco Y además Llegaba un punto En el que La dificultad De los navíos Que se te enfrentaban Contra a ti No subía Y era Incluso fácil Ya Estaba bien Y además Este rogue Me ha gustado Porque han reciclado Cosas de otros Assassin's Creed Por ejemplo No sé si os acordáis En el Revelation Que había como una especie De tirolinas Que te tirabas Pues en este Han hecho prácticamente Una cosa parecida Pero el tío En vez de tirarse Con el gancho Se engancha Al sitio Y se pasa De un sitio A otro Está muy bien No se queman las manos No 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 pero porque Es un gancho de metal Y se va De la dinos Te puedes pasar El juego Con una mano Eso es Si Efectivamente Vale 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 Un juego de estos Arcades Sobre todo En PC Te lo puedes pasar Con una mano Vale vale En PC En play también Bueno y en play también Que cojones Bueno Sigamos Que más Far Cry 4 Valle de los Yetis DLC Sale el día 10 También Sale que El DLC de Far Cry 4 Valle de los Yetis Va a ser como Va a intentar Bueno no es como Un planteamiento De los Dragon Va a ser un mundo abierto Diferente De Kirat Va a ser el Himalaya Más nevado Con la diferencia De que en vez de Cargarte a A los de Paycast Mini Y toda esta gente Pues va a haber Como una especie De tribu Que te quiere matar No se sabe por qué Como en el Far Cry 4 Básicamente Por tu cara bonita Y va a haber Yetis Espero que sea más interesante Que el de la cárcel Porque el de la cárcel Es una puta El de la cárcel Es una mierda Es que es una mierda Más gorda Son 5 minutos Duré jugando a esa mierda De verdad Si la verdad es que Es un pájaro Bastante mal Far Cry es una De la cárcel De que estamos hablando Si el DLC Es que había Mira En Far Cry 4 Salió un DLC Que es una puta mierda No se de donde Hay otro ya Salió otro Yo tampoco tenía idea Si porque es que Tampoco se anunció mucho La verdad Se llama Escapa de la prisión De Durk Si no me falla No como el DLC De Call of Duty Advanced War Porque ya lo están Anunciando en todos sitios Es que me parece increíble Yo lo he probado Os tengo que Luego dar mi Ah bueno vale vale La review La review La review de The Havok The Havok Bueno y el caso Que eso va a ser El juego Nada más Que también han dicho Que dura de 3 a 4 horas Bien Y bueno Para estar un ratito aquí Echándote De duración De duración está muy bien 20 euros Más o menos como el Far Cry 4 Si hombre El Far Cry 4 Duraba 15 horacas Chaval No hombre Tampoco Pero yendo a por lo que hay que ir Es que tu vas corriendo Eso si Yo es que iba Al turrón Es que Es que Es que Cuánto No flora en nada Pero ningún juego Juancar es increíble ¿Cuántas setalayas cogiste? Juancar es un jugador hardcore De estos que se pasan los juegos rápidamente Y ya está tío Vamos a ver Yo Eso es verdad Yo cojo un juego Y me lo paso ahí Pero venga Para adelante Para adelante No me detengo Y cuando me lo he acabado Si veo que me ha molado Pues ya me lo rejuego Mira Yo cuando Cuando me Empecé a jugar De las sofás Que por cierto Todavía no me lo he terminado Joder Estoy por la primavera Es que no he vuelto a jugar Desde la última vez que jugué No sé por qué Te quedan nada Te quedan como muchas horas de juego Pues Pues Me dijo Juancar No, no Esto en 10 horas te lo has pasado Sí Llevo 16 horas No, 16 horas no 14 horas 14 horas Pero tío Es normal ¿Sabes por qué? Porque me paro a buscar cosas Porque yo tarde menos Yo tarde unas 12, 13 Sí Yo en 10 horas Me lo había ventilado Es normal Porque me paro a buscar cosas Me encuentro Me encuentro Me encuentro Los collares De los luciérnagas Me encuentro Los cómics Me encuentro esas cosas Tío Intento cogerlas Eres de los que se paran a leer Sí También Ya quedan Claro Yo disfruto de la experiencia Disfruto del ambiente Que crean Voy corriendo todo el rato En The Last of Us Sí que lo he hecho Pero la segunda vez que me lo pasé De pararme Y tranquilo Cogiendo las mierdas Las grabaciones estas que había Las grabaciones estaban muy chulas Estaban muy chulas Y las notas Y todo eso me moló mucho Y las notas igual Sobre todo ya digo Si os dije que lo tuviera mal Con la de la universidad Las notas esas Yo diría que son de las mejores Del juego Sí Entonces ese eso Yo que sé No me Por eso estoy tardando más Si no ella me la podía haber pasado Quiero decir Seguramente me la habría pasado allá Fácil The Last of Us Yo la primera normal Me lo pasé en 10 horas Y la segunda Que ya fui yo Más calmado Con viéndolo todo No sé cuánto tardé Pero sí que tardé bastante más Entonces es eso Yo que sé Pero yo es eso La primera vez que lo juego Voy para adelante Porque si luego resulta ser un truño Pues digo Joder No he perdido mucho tiempo ¿No? O sea Como en Far Cry 2 Y si me gusta Ya lo rejugaré Coño Y es eso Sí No es otra cosa Bueno Bueno pues continúo A ver Continúo DLC Bueno aquí pone expansión No entiendo No lo mismo DLC No lo mismo DLC que expansión Ojo ¿Cómo que no? No lo mismo Sí, sí Un DLC Un DLC En el Far Cry pone DLC Contenido descargable Y en el Evil Within pone expansión Digo bueno Un DLC No tiene por qué contener Ni campaña Ni mapas Ni Personajes nuevos Quiero decir Puede contener solamente armas O solamente Sí, cierto Eso es verdad La expansión en cambio Es como más grande que el DLC ¿Se acuerdan de las expansiones De Starcraft 1? O de las de Coño De Warcraft Ah las expansiones Qué cremita eh Esas expansiones Se dan increíbles La de The Titans Sí, sí, sí Ese juego Es que es otro juego aparte Y es increíble Sí, sí, sí De hecho me parece Mucho mejor que Para expansión buena Para expansión buena 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 La del Red Dead Redemption Es verdad Ahí te tengo que dar Toda la razón Madre mía Es muy divertido Yo la he jugado No la he jugado mucho la verdad La jugué como yo que sé No sé Diez horas como mucho Yo no consigo Como el de Asofas Y Y Y Y me Me parecía divertida Sí, nada Estaba muy entretenida Estaba muy bien Muy muy bien Con eso de Los caballos del apocalipsis A mí me pareció Si conseguías Si conseguías los cuatro Podías Se salió un unicornio En el mapa Sí Y luego cabía Yeti Había de todo Exacto Yo sé el juego Qué paranoia Lo que era jodido Era apuntar Era ahí un poco rarillo Sí Y te quedas inmunición Súper rápido también Sí Pero vamos a ver Como en Red Dead Red Dead Era De hecho el online De ese juego Era un poco extraño también Ah pero que había online Pues yo no jugué online Sí, sí, sí Y de hecho es a los GTA Lo que no me gusta No había pantalla partida ¿Por qué no le hicieron Una pantalla de dividida? Podían perfectamente Es verdad Hay muchos juegos Que no la tienen No la tienen ¿Por qué? Hombre ¿Os acordáis en Alavan Warfare Que ya no se podía En Play 3 Jugar 4? En Play 3 no ¿No te deja? No Porque además Es que no puede Que te diga Juan Carlos Un día que fuimos a su casa Una con bots En dividida Que íbamos a 10 FPS quizás Unos tirones En Play 3 Sí, en Play 3 Un Call of Duty No sé Yo es que creo que Bueno Me parece un poco Sí, ya Esa es la verdad Esa es la pregunta En fin Que te iba a decir Guti Que te pilles el Red de Apa PC ¿No? ¿O qué? Sí Mañana Mañana voy a la tienda Joder Todavía me estoy acordando No Si saldrá en dos meses O tres Apa PC Todavía están esperando Vale, da igual Ya cuando tenga la Play Sin piratear Ojo Pues me iré a la tienda Me gastaré mi dinero Ya cuando sea yo rico Dentro de unos meses En mayo concretamente Me iré Y me lo pillaré Bueno Efectivamente Bueno, el caso Expansión de Devil Within De Assignment Sale el día 10 También como en el Far Cry 3 Joderlo de Ubisoft Sacan el Hardline Y el DLC del Far Cry 4 Madre mía El mismo día Vamos a ver Esto es el top business Nigga O sea, aquí sacas todos a la vez Y que la gente Se gaste los dólares La pastita Está jodido Los dólares Y así El siguiente videojuego Así importante Sería el día 19 El Battlefield Hardline Se hacen como competencia Ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí Se están O sea, no sé qué decir Si una misma empresa Saca dos juegos Potencialmente buenos Y los sacan a la vez Mucha gente va a decidir Entre uno y otro Coño O sea, un juego A los dos meses Sacas otro O sea, sacas otro Y ya está Y así Pero vamos a ver Tú si, por ejemplo Te quieres comprar Un juego Es más normal Que tengas 60 euros O que estés ahorrando Lo que sea A que tenga Ciento y pico Entonces coges Te compras uno Y dices Bueno, ya me compras el otro Y tal Y a lo mejor ves Que no te mola Y tal Y al final Te lo compras Quiero decir Coño, saca un juego Espérate dos meses Sacas el otro Y no te haces Autocompetencia La gente que lo quiere pillar Lo va a pillar igualmente Pero no es necesario Que dos juegos De tu misma propia empresa Y encima Que no son malos Los sacas el mismo día Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el rogue Ya lo han retrasado Dos veces O sea, dijeron Le vamos a poner para PC En principios de enero Como no les salió bien la cuenta No dijeron nada a nadie Y ni lo retrasaron Ya después dijeron Lo vamos a sacar en febrero Y ya después Y ya después dijeron Que lo retrasaban Otra vez Es hacerse la de la GTA 5 Luego hablaremos De GTA 5 Que tengo aquí Los golpes llegan a GTA 5 Los golpes Los golpes Es que están panchitos El 10 de marzo Pasa mañana Pues bueno Pues ya quedaremos Para probarlo Todo sale el 10 de marzo Este mes El negro vuelve a GTA Online Bueno Y quedando Lo que acaba de decir Creo que nunca hemos hablado De que yo tengo un negro En GTA Online O sea Tú entras a un GTA Online Y no ves a ningún negro No sé por qué Y de repente Me ves a mí Negro puro Con mi Además que ahora lo llevo Solamente con un bañador Y unas chanclas Ahí está Entonces soy más negro aún Porque claro Como no llevo traje Sí Yo creo que lo hemos dicho Alguna vez ya Sí Ah bueno pues El negro manda Quizás en los primeros El chino El chino que no igual Vio chavales En los primeros Sí Y además Marcos Que está todo viciado Bueno estaba todo viciado Y está súper O un leveado Si está como al nivel 30 o así O más Yo creo que Igual Le tiene que a 6 Mi GTA No pues eso Estará al 30 o así O más Entonces No sé Mi chino que hable en la clave Tío Que tengo Una cresta así De macarrilla Con el pelo yo creo que es Medio naranja Medio castaño raro Unos auriculares ahí Que parece un DJ Unas gafas de estrol Tot guapas Y encima chino Es chino el tío Es chino Tiene así la perillita de chino De mala hostia La típica perillita de chino De matón chino Esa Luego está sin camiseta Con un tatuaje Con un tatuaje de dragón En la espalda Y luego unos pantalones Allí sí bombachos En plan Como De porro ¿Sabes? Y una deportiva Igual No tiene sentido Te mete un puñal Y te mata Un señor latino Con cara de mapache Eso gana a cualquiera A mí lo que no se me olvida Fue en casa Fue en casa de Marcos Cuando estaba jugando Al GTA online Que llegué yo a su casa Y estaba atracando A un tío Pega un tiro Con la metralleta Y no tenía balas Suena el click Coge el tío Y saca una escopeta Y le empieza a reventar A tiros Eso pasa Al atracar las tiendas Si se dan cuenta De que no tienes balas Te disparas Sí, sí La cremilla La ia de GTA Que os dejéis de mierda Es que mi emo Lo peta Y lo sabéis Coño Mira tu emo Come pingas Cuando cagabas dinero Eran más Más graciosos No se ha comido Trabucazos tu emo Eso sí que es verdad No habrá comido Trabucazos tu emo Ni puñalas traperas Ahí cabrones La puñalada del cuchillo De caballería Eso ya era No habrá comido Puñalas tu emo No habrá comido Puñalas Como llegaba el mapache Por atrás Ahí a El puto mapache Que era Sneaky sneaky Y te reventaba ahí La boca Pero que perrería Me habéis hecho Luego os quejáis De que os he hecho Un poco de la carrera Y dándoos un par de hostias Pero es que no Y luego después Me acuerdo Una carrera de lanchas Que me subí por encima Y ya casi me cuelgan Qué mamón A carreras en GTA Es que hay guarros Pero como no hay Confabulaban entre ellos Para tirarme fuera de la pista Que no te quejes Que no te quejes Que no te quejes Tres partidas Que jugamos Tres partidas Que acabé fuera de la pista Ahora vamos a A chavosqueta online Que te vas a cagar Sí Que joderse Bueno Y quedan dos títulos Bueno Así Dilo 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 Iván Lo sabes Lo sabes Colo Tío Tierra más Warfare DLC Venga Venga ya Venga Venga que va a decir El Blood Bowl ¿Qué? ¿El cual? ¿El cual? No lo iba a decir siquiera ¿Sabes? No lo iba a decir Pues aquí no lo veo ¿Eh? ¿Dónde está haciendo eso Yo, Iván? Tres de juegos Pues tronco Vamos a ver Quiero decir Nosotros también estamos En tres de juegos Nosotros también estamos En tres de juegos Y a mí no me raro Ah coño Es que estaba en PC No sé Ah vale ¿En PC? Es que en PC no sale Es exclusivo de PS4 Bueno Primero ¿Por qué es eso aquí? ¿Por qué no solamente en PC? Pues ni idea Se me ha puesto ahí Bueno En caso Que el DLC este De la Van Warfare Como todos los que lo tienen Parece un atraco armado A mano armada De los que no hay Y aparte No sé si lo sabéis Lo que han liado Con la de los suministros De la Van Warfare ¿Sabéis lo que es? Algo he oído Pues A ver Para los que no sepáis Los suministros de la Van Warfare Son como cajas Como en el Counter Strike Que te las dan Al acabar la partida Y tú las abres Y te dan pues Un arma Modificado Pero tienes que pagar Por la llave Espera Espera Que ahora viene eso Ah ¿Quién va a tener que pagar Por la llave? Espera Antes eran gratis Y te las daban Al acabar las partidas Creo que era así Algo así Y ahora Si quieres Suministros mejores Tienes que pagar Dos euros Por cada caja Pero mejores No Bueno Mejores Si te tocan Por tener más suerte Digamos Tener mejor suerte A la hora de abrir los suministros Porque yo vi un chaval Pero eso es un poco Como pay to win ¿No? Sí Efectivamente Efectivamente Vamos a ver Efectivamente Pago 10 euros más Y os revienta a todos Yo me acuerdo En Black Ops 2 Cuando salió el primer DLC Que te venía la Peacekeeper La Peacekeeper Estaba rota O sea Quiero decir Estaba rota O sea Tú tenías la Peacekeeper Yo me hice una triple baja Sí, sí, sí La primera partida Que me eché con ese arma Es que no se me olvida Era un subfusil Y el subfusil mataba De dos tiros Como si fuera un fusil de asalto Entonces tú te colocabas eso Le pegabas dos tiros al tío Y estaba muerto Sí, sí Es que encima Que era un subfusil Mezclado con fusil Era una cosa súper extraña Ahora no mata Era muy puta Es que va a matar Si te demostré El otro día que sí mata A mí no me matan Los subfusiles en ese juego Tío, no me jodáis Yo subfusiles de asalto Con francotiradores No soy capaz De jugar con otra cosa Pues yo Te demostré el otro día Que la Peacekeeper La Peacekeeper La Peacekeeper Pega Y mucho Pero sí, claro Pues Sí, sí, pegarte Yo no soy capaz, tío Y yo recuerdo Que en mis tiempos De Tiempos mozos De jugador De Asido De Black Ops 2 Sí que iba bien con ella Pero ya No sé qué coño Y tú nada más Nada más que juegas Al modo de Warfare 3 Que no te sacan de ahí Con los kings Que se ha encontrado Alfa Sniper Es verdad Me he encontrado Alfa Sniper Tengo una foto Que lo demuestra Ahora la pondré aquí Yo me lo encontré En Warfare 2 Hace un huevo Me acuerdo yo La tengo también Por ahí la foto ¿Jugaste con Bri y Marcos? Cuéntanos tus experiencias Es verdad, sí Es verdad Cuéntanos Y con Bartolo También creo que jugó una vez ¿Con Bartolo? Sí Con Bartolo Bot ¿Con Bartolo Bot? Madre mía, Bartolo La que lió Bartolo Madre mía Estaba en el mapa De Pero era un Un duro por equipos Creo que era No, no La zona de lanzamiento era En el modo golf ¿Os acordáis? Que ahí sobre todo Se iban muchos francotiradores A eso Porque como iba todo el mundo Al círculo a pillar puntos Pues ahí era más fácil Hacerse clips Pues estábamos en el mapa este Que no me acuerdo Cómo se llama, tío ¿Cuál? Que es pequeñito Con una especie de ciudad Y en el centro Está así como desértico Un poco todo Dome Dome No, no, no Dome no era No Que está desértico en el centro Fallen No, ya sé cuál Que había gallinas Y un pozo Ah, Sitown Sí, coño Sitown No, no Es que no me acuerdo Ya así como Mora Que te podías tirar el pozo Sí, como Mora Que había en el spawn En el spawn que estaba en el pozo Ese gigante Había una especie de Faro Luego había una especie Sí, sí Sitown Subías unas escaleras Bueno, pues ahí Pues era en ese mapa Y nada Estaba con sus colegas Snippers Intentando hacer Sacar sus quickscopes Y yo me piqué Y me cogí el El Primero me cogí el ¿Cómo se llamaba? Este que era de cerrojo El MSR No, el otro El L11 El L11 Sí Es que tenía miedo a confundirme Confundirme con el del Black Ops 1 El L11 Y hice un par de gismar Que me cabré Y me puse al final el barret Y bueno, pues Le maté un par de veces Al señor Bri Y se enfadó Y se fueron de la partida Él y dos más Sí, se fueron O sea, no se enfadaron Simplemente que Se metieron Iban mal Y se salieron Ya está Hostia Después En el ratio KDA ASP Y claro Se hemos puesto un poco ratas Última Sí, sí Otra no El R Venga Y no sé Me hizo Muy vegeta real Porque claro Yo veía montajes Jugaba al Kodi y tal Y digo Coño, mira Bri y tal Y ya está Y simplemente jugué Y se metieron Mataron unos cuantos Es verdad El tío era bueno Era bueno Confirmado Confirmado Y Pero nada Luego se salieron No sé Danbook iban bien Y tal Y se salieron Bueno Ahora vamos a cambiar De tercio Atracos No, no, no Eso ya lo dejamos para después Como Carlos está un poco callado Hablamos de Bloodborne Y así se anima Hablamos de Bloodborne Bueno Han sacado ya Las prestaciones Cooperativas Del juego Porque como Como la saga Soul Pues va a tener Parte de Cooperativo Como de online Pues a ver si lo mejoran Porque Y el juego Pues se supone Que el anfitrión Es el que El que El que recibe la ayuda O el que O el que es O el que es Nunca Nunca Tiene cada uno Su propia conexión Entonces Si a ti te invaden El que lleva El que lleva el host Y la conexión Eres tú Con lo cual Eso creo que va a mejorar Lo de invadir Lo de que te invaden Si es verdad Que había mucho lag Cuando Sobre todo Cuando te invaden Cuando vas a invadir Y es horrible Porque Pierdes el objeto De invadir Y te ganan De una manera Muy injusta La verdad No No está muy bien Cuando empecé A dar Souls 1 Que Dije Joder Voy a intentar invadir A niveles bajos Que la peña No tiene tanto nivel Esa es otra Porque No Para invadir A veces te ponen Con gente Que no está a tu nivel Claramente No entiendo Cómo hacen Eso me pasó una vez Y la siguiente Me pasó lo del lag En la primera Me metí Y me tocó Contra un tío Que al verlo Vi que tenía Dos espadones Uno en cada mano Y una cabeza Como de dragón Y Me saludó el tío Y me abrió la cabeza Si 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 Es que Sobre todo pasa En Demon's Souls Y en Dark Souls 1 Hay un desnivel Ahí en el online Increíble En Dark Souls 2 Lo arreglaron un poco Pero si es Un poco Y en la segunda vez Me acuerdo que Le invadí al tío Y Me saluda Nos saludamos mutuamente Y de repente En cuanto que está delante Hace una especie Como de Das enorme Se me coloca detrás Y me mata Y me hace un Bastavin Y me mata entero Y yo Eso a mí me también me ha pasado Y yo ¿Cómo ha podido moverse Tan rápido? Lo raro de tu historia Es que te saluda En Dark Souls 1 Porque han perdido Completamente los modales Ahora Ahora te metes en Dark Souls 1 A jugar un poco PvP Y te están guarreando Y te están guarreando Pero constantemente O sea Tú eres un buen Invasor Saludas Y te la hacen un Bastavin Pero bueno Déjame ¿No? Te estoy saludando Pues eso Y para cambiarlo así Y bueno ¿Qué opiniones tienen Acerca de Blood Cuéntanos tus impresiones Antes del lanzamiento Carlos A mí me gusta mucho La saga Souls Pero Estoy viendo Que como lo quieren Influenciar un poco Para Que lo compre más gente Va a ser mucho más fácil Que el resto Probablemente Y eso me disgusta Porque hombre Lo gracioso De los juegos De From Software Es la dificultad Y si la vas bajando Según sacas juegos Ahora me he pasado Demon's Souls Y he visto La progresión Que han ido teniendo Los juegos de From Software Desde Un Demon's Souls Que es un juego Muy difícil Hasta un Dark Souls 2 Que es un juego Bastante sencillo Entonces Ese es mi mayor miedo La dificultad Eso ya te lo dije yo Antes de que te compras The Souls 2 Te dije que The Souls 2 Es infinitamente más fácil Que The Souls 1 Y no sabía Acercar a Demon's Souls Pero yo había oído Que Demon's Souls Es infinitamente más difícil Que The Souls 1 Efectivamente Si es en ese orden Quiere decir Que la empresa Se está convirtiendo De una empresa Que confiaba Que tenía unos valores Y que confiaba En que esos valores Le llevarían alto A una empresa Más subcomercial Sus juegos eran Más de autor Digamos Tenían esa marca De Miyazaki Hidetaka Miyazaki De Hidetaka Miyazaki Pero bueno De todas formas Si que tengo todavía Un poco de fe en el juego Porque lo hace Quien lo hace Está en dirección Quien está Y bueno Yo lo que he visto Me ha parecido Que tenía Lo que he visto Y lo que he jugado Si a mi me ha gustado He visto que Joder No se Quiero decir Si te gusta The Souls Si si te gusta The Souls Te va a gustar Y por otro lado Hay que tener en cuenta Que no llevas escudos En este juego Si pero llevas pistolas Llevas pistolas Llevas pistolas Si pero ahora Llevas un revolver Ahora ya no vale Guarrear con el escudo De Javen Que eso lo hacías En los dos The Souls Ahora ya tienes que esquivar Tienes que aprender Claro Y pero yo que sé Quiero decir Y recuperas vida Cada vez que hace Que golpeas Eso es verdad Y eso quiero decir A lo mejor El no tener escudo No te va a influenciar En tus capacidades A lo mejor Quiero decir Tienes que aprender A moverte un poco Y así situarte Pero El juego ya te va a obligar A introducirte más En el juego A esquivar Que antes Pues bueno Esquivaban el 50% De los jugadores Si Tienes razón Bueno y Continuamos con Los lanzamientos del mes O como es Ya no Bueno Yo quiero comentar Yo quería hablar De un lanzamiento Antes de cerrar Yo tengo aquí Uno también Interesante Ah venga Por orden Por orden Yo quiero hablar De Deception 4 Another Princess Que Va a salir ¿Cuándo? El 26 de marzo En PS3, PS4 Y PS Vita Y tiene muy buena pinta Tío Es un juego así Japonés De acción No sé como decir Como te gusta Es un juego raro Como te gusta Es un estilo muy difícil De describir Pero Pero el juego Tiene muy muy buena pinta Pero que género es Pues es que no sé tío Es como una especie de Es que Es acción Aventura y lucha Así todo junto Estoy viendo aquí un poquito Y sí Tiene Sí ¿Cómo se llamaba? Deception 4 Deception 4 La 4 Hombre La tía está bastante Bueno Sí Yo no sé Ah ya sé cuál dices No he jugado a los 3 anteriores Ni siquiera sé si existen A lo mejor han empezado por el 4 Es decir Para el cultureo Que cabe El cultureo ahí En plan Pero Lo que he visto de gameplay Que ha salido No sé Me mola tío Además la tía Así que es verdad Que está bastante bueno Ahora que se dijo Joder Sí, sí Está ahí la tía Deception 4 Blue Ties Sí No El Another Princess Another Princess Ah pues no No tengo ni idea No, sí, sí No, sí Voy a decir Los juegos de play 4 Del network plus Ah, dilo, dilo Que me han parecido Los de este mes Muy buenos Son juegos Uno es un juego indie Pero que se hizo muy famoso Este año pasado Y otro es un juego de PSX Que me parecen Dos juegos buenísimos Sí Sobre todo el de PSX Sobre todo el de PSX Sí Pero bueno El Valiant Hearts Un juego al cual tenía bastantes ganas Y no juega en 2014 También sale para la PS3, gente Bueno Ah, sí Joder No, no, no Bueno Mejor aún Y ¿Cuál era el otro? El Ave El Ave La Odisea de Ave Ah Bueno, yo digo en español Porque me gusta mucho Sí Sí, bueno, vale Efectivamente Un juego de PSX Que la verdad Muy guapo Mis plataformeos preferidos De De Play 1 Yo te digo S Crash Y Spiro Había otro juego del plus Que no sé si era Pero era para Play 3 No sé si era este mes O el que viene Que bueno Es un juego que Es importantillo El Dishonored Ah, sí Ah, sí Sale gratis No, ya está Ah, ya está Me parece que sí No, creo que no Creo que hubo un problema Con Con el juego No digas Sí Sí Por eso Lo han retrasado este mes El tema de Ah, pues será que viene Creo que al final no ha salido Yo creo que Creo que va a salir el mes que viene Fíjate Por eso sí Ha tenido un problema con la No sé Con la empresa supongo Y no No la han podido sacar este mes Que han dicho ¿Qué coño le vamos a regalar? Que se lo compren Los gorrones estos Que se lo compren Y ya está Un jugazo también, ¿no? Sí A mí me gustó Me gustó bastante A mí, bueno Está bien Pero tampoco Bueno Vamos a ver El problema, claro Es que Tienes que jugar bien para Ya, ya, claro Sí Tienes que ir en sigilo Para la La recompensa final, ¿no? Sí Es que es como Es que Hice un review en el canal Y es que es una cosa Que me gustó mucho Que es que Te centra en el sigilo Sí o sí Es que si vas a tiros Es que no te lo pasas Efectivamente No te lo pasas Pero te lo pasas mal Ese es el problema Sí, bueno Y es que además Y si te quedas sin balas Y te revientan el ojal Sí, es verdad Yo que soy de ir Yo que soy de ir a los Rambo Muchas veces Pues me Claro Ahí es donde te partían el culo ¿Verdad, Juanca? Hostia Hostia con lo que me he ido a encontrar Menos mal, Guti Que no ha jugado a Ziz Ziz es peor Jugué, jugué a Ziz Pero no me lo llega a pasar Ah, es verdad Juego a Ziz Es que no matas En ese juego No matabas a más de dos personas Es increíble Sí, sí, sí Encima que vas con la porra Y subiéndote los ratios De cuerpo a cuerpo Aún así No matabas a más de dos Es que no Es imposible Que bueno También está bien Porque en realidad Son juegos centrados Son iguales prácticamente Eres el jefe de los ladrones Lo más normal es que no mates a nadie Exactamente En realidad Está bien porque son juegos Centrados a sigilo Como Assassin's Creed Que no mates ahí A media Roma O a medio París Pero Eh, pues En el Rogue Estoy yendo más a sigilo Que los otros a Assassin's Creed No sé por qué Extraña razón Pero Porque eres muy raro No, no es que sea muy raro Es que es como más fácil Que los demás Es todavía más fácil Como te dan Es más fácil que luchar ¿Estás seguro? Eh, pues yo diría que sí, eh No te digo yo que no Madre mía Pues entonces O es muy difícil luchar O es muy fácil No, no, no Ni difícil luchar Ni fácil de sigilo Es todo fácil Porque es que además Te dan una especie de rifle Que lleva un lanzapepos Además es que es maravilloso O sea Los lanzapepos Han llegado a Assassin's Creed Joder Había lanzapepos en Unity En el DLC este que sacaron Había Era una especie de bazooka Es verdad, es verdad Sí, lo vi yo Un bazooka hacha Creo que era El bazooka patata Era una guillotina bazooka Tenía solo dos balas Pero con una bala Ya te cargabas a media ciudad Era alucinante Explotaba París Sí, sí, sí Hostia Después eso no lo sabía yo Bueno Para echarte la risa un rato Sí que estaba bien en arma Pues para no perder la costumbre Han sacado otra demo De Fibonacci Del 15 Ah, mira Y Pues que queréis que os diga Yo tengo muchas ganas De jugarlo Tengo muchísimas ganas De jugarlo Y muchísimas ganas De ver si esta vez Porque quiero decir Es que tú lo ves y dices Es que solamente por verlo Ya me merece la pena O sea, quiero decir Estás siendo irónico, ¿no? No, no, no No estoy siendo nada irónico Quiero decir Podría serlo Pero esta vez no lo estoy siendo O sea, quiero decir Tú lo ves Y dices Es que mira esto O sea Y esto es in-game Sí, sí, que es bonito Si eso es lo que te he dicho O sea, si es lo primero Antes que empezamos Y encima se supone Que es mundo abierto Quiero decir Si es bonito el juego Tú lo ves Y si es mundo abierto de verdad Pero el combate Supongo que es Ya no sé Tanta innovación Al final Que si va a merecer la pena O no El combate es Al estilo como fue En el Final Fantasy XII Creo Eso te iba a decir Que la última vez que innovaron Salió Final Fantasy XII O sea, que no sé Hasta qué punto merece la pena A mí no me pareció Un mal juego para nada Que te quede claro Vamos a ver Eso ya lo hemos discutido Mucha vez Te acabas de gastar dos euros En comprártelo, ¿eh? Yo no digo nada Pero mira Que te quiero decir No me pareció un mal juego Claro que pierde la La mecánica de combate Por turnos Que tiene la fe Sí Pues ese es el problema Tienes razón Pero vamos a ver Si sacas un Final Fantasy XII Que es como los otros Once anteriores Pues lo más normal Es que la gente se canse No, vamos a ver Y entonces tendrás que innovar El combate había muchas formas De cambiarlo Pero eligieron una Que no es la acertada ¿Cómo lo cambias? Ya has hecho el combate Por turnos Cambiando la clase En el Final Fantasy XII Que era una mierda Un combate Un combate en tiempo real Pero un combate en tiempo real De verdad No eso, joder Que no puede ser Pero es que es imposible Hacer eso Quiero decir Meter una IA Que por sí sola Meta comandos En tiempo real Mientras tú estás metiendo Tus comandos en tiempo real Mientras el enemigo Mite sus comandos en tiempo real Todo eso Con un escenario Que no cambie Cuando tú cambies Cuando tú valías Pero se mantiene Porque Final Fantasy XII Se veía bien Para el momento En que sacaron Final Fantasy XII Y para la consola Y para la consola en la que salió Pues entonces Todo eso Si lo juntas La Play 2 de repente Como que le salen alas De los lados Y dice Me voy Y se va Y se va Y se va a su planeta Y nos hemos quedado Sin Play 2 Estoy pensando En el The Last Story De Wii Que hablé en el otro podcast De él Que es del mismo Creador de Final Fantasy Y además visualmente Es un juego muy parecido Al Final Fantasy XII Y yo creo que Si hubieran hecho Los combates del XII Como ese Como los del The Last Story Que es eso En tiempo real Yo creo que no habrían tenido Demasiados problemas Por el hardware de la consola Y además habrían hecho Un juego cojonudo Porque Final Fantasy XII Por historia es cojonudo Eso sí que hay que decir Y por historia Y por fotografía Es la leche Visualmente igual Es muy bueno Y en la banda sonora La banda sonora había partes También La música era muy buena Pero si por mecánica No te gusta A mí por ejemplo La mecánica de cadenas Para ganar puntos de licencia La mecánica de tropeo La mecánica de licencias también Lo de las licencias me gustó Fíjate Pues todo eso Lo único que no te gustó Entonces del juego Fue que El sistema de combates Pues macho Ni más ni menos No era tan malo Se acabó No era tan malo A ver No era tan malo Cuando ya has jugado Yo que sé 12 o 13 horas Dices Coño Pues no está tan mal Pero las 10 horas primeras Dices Esto que pollas Vale Tengo que reconocer Que es un poco ¿Cómo se dice? No inmóvil Monótono tío Es un coñazo No me jodas Estar moviéndote Es frustrante tío De moverte y decir No le puedo tocar Aunque me pueda mover No es como Es una estrategia oportuna En la que tú estás pensando El ataque No no Te estás moviendo Y además pensando Y dices Coño Te vas por culo ya ¿Qué es esto? Es eso Pero vamos a ver Yo que sé Había cosas Que podías jugar a tu favor Quiero decir Si tú te movías Lejos del enemigo Hasta que se te cargara tu barra El enemigo tenía que moverse Para atacarte Y entonces podías atacarle tú a él Entonces en ese momento Garabas ahí un plus Para que no te quita la vida Y tú a él Sí Esas cosas Podías utilizarlas Y Vale que si te quedabas parado Decías Venga va Ataca A que ataques coño A que ataques Y al final el tío atacaba Sí ya pero Te movías tío Y hacías algo Joder Mira yo que sé He jugado mucho JRPG Y he visto sistemas de combate Muy raros Pero yo creo que El del 12 Es de los peores Para mí A mí no me pareció tan malo Quiero decir Bueno Debates aparte Sí Eh Que Oye ¿Hablamos de GTA V ya? ¿O qué coño hacemos? Venga va Habla de GTA V Que tiene que sobrar tiempo Por una cosa que quiero decir Yo creo Que no hemos hablado de The Order Y Y lo veo prácticamente obligatorio Sí Mira Es prácticamente obligatorio Es que echen al tío Que ha creado ese juego He dicho Bueno vale O que quiebre la empresa O algo Ya han hablado Los sectores más radicales De De este podcast Ahora vamos un poco más Para el centro Juancar Digo Guti Tú eres de derecha ¿De qué más da? Pues no sé Se sabía ya lo que iba a pasar Lo que iba a durar y todo eso Estaba claro No Tampoco era Gran cosa Es que me acuerdo Que dijeron Hasta noticias De que iba a durar una barbaridad Que iba a durar No sé cuántas horas Que era Eran más de 20 horas Lo que iba a durar No sé aquí Digo bueno Seis O por ahí Bueno Lo pasó en un día En streaming Como no Y se hizo el platino En streaming Joder Es que se lo hizo todo Yo estoy diciendo Que la idea era buena No entiendo como pueden Vamos a ver Te voy a decir Tres cosas Por las cuales He dicho lo que he dicho antes La puta pandas negras Ya hay que hablar La puta A mí no me puedes presentar Una panda negra Como no Es para darle Más dramatismo No me jodas Es porque no puedes mover Es porque no puedes mover Algo tan grande No me mola un pelo esto Que tu personaje Sea un personaje Que no cambia Durante todo el puto juego No varía su personalidad En nada Y encima No puede variar Nada del juego Quiero decir Sigue recto Que ya Y terminate el juego Una vez Y empiezas a jugar Algo de verdad Y tercero A mí no me jodas Esa mierda De combates Que han intentado Imitar Lo que era Yes of War En su momento No lo han conseguido Y encima Lo han empeorado Y encima Me estás poniendo Que los típicos Barriles rojos Para dispararlos Explotar Y matar a todos Tus enemigos Para seguir para adelante Por eso te lo puedes pasar En 6 horas 4 horas Te lo puedes pasar Porque puedes decir Mira Barril rojo Pum Muertos todos Siguiente De hecho Hay una cosa muy graciosa En el juego Que es que No sé cuántos caballeros hay Creo que había 5 caballeros Pues a cada caballero Tiene un nombre Tiene un Un apodo Tiene Le llaman Al final De 5 maneras diferentes A cada personaje Y claro Si el juego dura 6 horas Imagínate Para aprenderte Todos los apodos De cada personaje Y además te hacen lío Claro Claro Al final no Sí No sé Yo lo puse En uno de mis nuevos juegos Que esperaba De 2015 Pero la verdad Ya no lo espero Tanto como antes Y esto Yo digo una cosa Nos demuestra Una cosa muy clara Y es que los exclusivos No están sacando A PS4 de la mierda Ni de coña Yo ya lo he dicho Al final van a ser Las third parties Las que Si se produce Saquen a PS4 De donde está Yo ya lo he dicho Más de una vez Y no me arrepiento De decirlo Wii U es la única consola Hasta el momento De NetGen Que ha conseguido sacar Un mínimo de juegos Asequibles Y Que no son una basura Y además un contenido Que no te puedes encontrar En ningún sitio Porque en PS4 Bueno Lo que no sale en PS4 Salen PC O lo que no sale en Play 3 O tal Porque si me dice Vale Wii U solamente tiene A mi parecer Medianamente decente Smash Bros Hyrule Warriors Y Yo que sé Mario Kart El Mario Kart Pongamos que el Mario Kart Y de hecho había otros tantos Si bueno Hay más Pero esos tres Como indispensables De Wii U Pues solamente con esos tres Te puedes comprar la consola Vas a tener bastantes horas de juego Y encima Son lo que prometieron ser Incluso mejor Porque Super Mario Bros No prometía ser lo que ha sido Y ha sido un juego Muy bueno Para lo que es Quiero decir Para un juego de lucha Ha sido un juego Muy bueno Entonces me estás prometiendo juegos Y estás cumpliendo Lo que estás prometiendo No te estás diciendo Porque lo he leído ahora mismo Por ejemplo Uncharted 4 Va a estar en 1080p A 30 frames por segundo Sí Como no está en 1080p Naughty Dog Está cagándola Yo creo que sí Va a estar 1080 por huevos Vamos Y si ya lo capan a 30 Ya tendrá que ir Pero tened en cuenta Que esto está pasando A principios de generación Ya están empezando a capar juegos ¿Cómo no irán Dentro de 4 o 5 años? Es que están cogiendo Una mala manía De juegos Que podrían ir perfectamente A 60 frames por segundo Hombre No me jodas Watch Dogs En Play 4 Estoy totalmente seguro De que si lo hubieran hecho bien Iría a 60 frames Sí Pero además es un juego Que no consume mucho Pero claro Ubisoft es lo que es Pues por cierto Con el Rogue Lo han optimizado muy bien Para PC Porque es que me acuerdo Que el 4 no pasaba De los 20 a 720 Sí El 4 estaba muy mal optimizado Estaba mal Y este me llega a los 40 Incluso 45 a veces En altos que lo tengo No es lo mismo Recrear París Con el detalle Que lo recreaba No, no, no Digo en el 4 En el 4 Ah, el 4 Vale, vale Y los escenarios Son muy similares Los del 4 y los del 2 Sí, sí, ya, ya Sí, sí, sí Pero ¿Sabes lo que han hecho? Han hecho una cosa Que a mí me ha molado Que han cogido Algunos escenarios del 3 Por ejemplo En el Rogue sale Nueva York Pero la han hecho Bestialmente larga O sea Me acuerdo hoy Que he tenido que hacer Una misión Que llegabas a Nueva York Y tenías que andar Como 500 metros Dentro de la ciudad Para llegar a la misión Es súper Vaya puto aburrimiento No, tío Es que Y otra cosa que me gusta Es que hay muchas Muchísimas Es como Prácticamente como Unity Muchos Eventos de estos Que Así porque sí Te salen Y han añadido Como vas contra los Assassins Como acechadores Que están agachados Y a lo mejor Estás tú corriendo Tranquilamente por la ciudad Y te viene uno Y te pega una cuchillada Hostia Es como en el Revelation Que había algunos Que salían ahí Pues eso Está El Rogue me No es por ser fanboy Pero me está Seguirles corriendo Por toda la ciudad Me están entrando Gana de jugarlo y todo Joder Te lo estoy diciendo Que me estoy divirtiendo Pues mira Yo no lo voy a jugar Lo siento mucho Deberías Yo Si baja 20 euros Pues Yo mañana 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 me van a dar El Dragon Quest Y el Billion Wood Anibor Entonces cuando me pase De la sofá Me pongo el Dragon Quest Tranquilamente ¿Qué habéis comprado? Chavales Dragon Quest El Pipo del Rey Maldito Y Billion Wood Anibor Y ya está Yo he comprado tanta mierda Que ni me acuerdo ya Lo tengo que mirar 40 euros de mierda 40 euros 40 pavos me he gastado Pues poco 40 pavos Por un apellido Con dos mandos Poco Vete diciéndolo tú Carlos Lo voy a decir yo A ver Yo me he pillado Dos Kindle Heads El primero y el segundo De Play 2 Que son Platinum Hay que decir Que son Platinum Y para qué te pillas el 1 Porque no Yo por 2 euros Me parece Y el 2 El 1 vale Pero el 2 También lo tienes Es que por 2 euros A mí me compensa Encima Platinum El Raiman Revolution De Play 2 También Platinum Este ya es un poco más Por mi niñez El mundo misterioso El Pokémon Yo tengo el rojo Yo tenía Pirata Madre mía Te acabamos de grabar Por ahí no Por ahí no vayamos Es feo de decirlo Pero bueno El azul Y bueno Ahora lo he comprado Así que callaros Yo tenía el mundo misterioso El rojo original Que además me lo compré El día del lanzamiento Porque yo dije Joder Que guapo Y me lo compré Por mis 40 abrazos Yo ese juego mente He tenido mucho A mí siempre me tocaba Totoday Pusiera lo que pusiera Siempre me tocaba Totoday Tu personaje Solamente podías evolucionar A tus compis En la fuente esa chunga Al final del juego Pero a tu propio personaje No podías Porque eras tú Es que además Me acuerdo que El Pokémon Eras tú humano Convertido en Pokémon Eso daba un mal rollo De la leche Y lo que molaba Ir a por los legendarios Eso molaba un huevo Al final del juego Ya activas a por los legendarios Madre mía Me voy a pasar cremita Has pillado eso Eso y el bicho Has pillado buena mierda Aparte del bicho A 8 euros Y yo que me he dejado 40 napazos Ahí donde lo veis Oye vamos a ver Te ha salido muy barato Me ha salido muy muy barato Te ha salido muy barato Pues me he pillado Voy a decir Devil May Cry 3 Puedazo Que a pesar de que sé En el fondo sé Que es el mejor de la saga Para mí Sigue siendo el 1 Mejor que este Pero bueno A mí me gustó mucho el 4 Aunque el test es muy bueno Muy muy bueno Pero el 4 Sí pero es que el 1 Fue el primero que jugué Lo jugué de pequeño Ya estamos Que fue el primero que jugué Es lo de siempre Me he pillado Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Que este sí que es el mejor De la saga A mí me gustó más el 2 A mí el de Las Arenas del Tiempo Me gusta mucho ¿Sabes por qué? Me gustó el 2 ¿Sabes por qué? Por la historia Bueno Porque había un momento Que había un giro dramatical Que a mí de pequeño Me flipó muchísimo La parte en la que coges La máscara de Las Arenas Y te conviertes En el fantasma de Las Arenas Y vuelves a estar en el tiempo Para verte a ti mismo Cuando te mata la emperatriz Spoiler Joder Verte a ti mismo O sea Ese momento Yo creía que el juego terminaba Cuando te mataba la emperatriz Y a tomar por culo Pues de repente Vuelves atrás en el tiempo Vuelves a pasar toda vez el juego Pero al revés O sea Me quedé flipado Me dije El 3 la cagaron La cagaron mucho Pero el 2 Dije Crema Me gustó mucho Bueno Final Fantasy XII Como ya Hemos dicho antes Ya hemos comenzado Y ahora los Platinum Que son Resident Evil 4 Que lo tengo Me lo he pillado por pillármelo Tampoco Y Gran Turismo 3 Lo que me impresiona Es lo de la Game Boy O sea Es que te viene el cartú Espérate Que aquí Aquí viene lo mejor Aquí viene el chocolate La joya de la corona Que lo estás deseando Me he pillado Golden Sun 2 De GBA Además Con su caja Cuando lo estabas hablando antes No he dicho Que yo también lo tengo Y lo tengo con el cartucho Y la caja Ah sí Sí Bueno Pues yo me lo he pillado Con su caja Por un pavo Que al final Me lo he acabado regalando Sí, sí, sí Ha hecho coño Por un euro Me parece increíble Como ha sido su vendedor Su comprador estrella La verdad No pues os voy a decir En principio Solo le quería comprar Los juegos estos de Play 2 Pero luego dice Hostia Vi la lista Y vi abajo PS2 Dije coño Me pillo De la tomar por culo Para qué quiero Otra PS2 Y para qué no Y por qué no Me he pillado Los gustos de Google Pero se me adelantó Miguel Y digo bueno Joder Pues eso Le pillo los 500 Gs Y Me he pillado una PS2 FAT también Con una memoria Y un par de mandos Así que ya tengo Que hacer Y todo eso Por el módico precio De 40 euros De 40 euros 40 napazos ¿Por cuánto está valorado el set? Pues en total Yo A ver He cogido Y he ido mirando en Ebay Lo más barato que encontraba ¿Vale? De cada cosa Y al final Me ha salido en total Por 118 euros Ese sería su precio Digamos Si lo hubiera pillado en Ebay Bueno pues Has pillado buena mierda Y lo he pillado por 40 Tío O sea En fin Es que el Golden Sun Tengo el 1 De GBA Y me gustó mucho Tío Lo jugué de pequeño Y me encantó El 2 no me lo he pasado ¿No? Hubo una parte Que me quedé pillado Que tenías que utilizar Una sinergia de esas chungas Sí Para mover un árbol Pero claro No podía moverlo Desde esa zona Entonces tenías que Hacer un montón de mierdas O sea Nos compramos mi hermano y yo La guía Para saber Por donde polla Sabía que ir Y al final Me dio tanto por culo Que dije Mira paso O sea paso Y mira que me estaba encantando Pero dije mira Me la pela O sea Nadia Yo me la apoyaba He dicho Bueno Pues eso Que me le he pillado Y espero darle buenos vicios Y no quedarme atascado Hombre Guti Tú no has pillado nada ¿No? Nada yo no Guti Nada Yo he mirado A ver si está Estar interesado por ahí O algún meta Pero no Es verdad Me sorprende Que no tenga ningún Vitalidad Si 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 Yo creía que Tejada era de A mi lo que me sorprende Es que no haya ningún juego De play 1 Y de play 3 Es decir Es verdad Si si Yo creo que los de la 3 No los ha vendido No Tiene pinta que no Y de la 1 A lo mejor es que no tenía Pues a mi de la 1 Me ha bien interesado Mira yo creo que de la 3 Tenía mierda Y de la 1 No se ha vendido Porque no tiene Pues claro De todas Me has hecho una Bueno Esto ya por subjetivo No lo voy a decir aquí Yo a este hombre Le veo un poco Como un Gamer Emojapo De estos Que no No iba a decir yo nada Jueguecitos anime Verás como lo vea Verás como lo vea No vamos a ver Te quiero como tal Como que he comprado Jueguecitos anime Yo tampoco he visto tanto Aparte Vamos a ver Vamos a ver Que tenía el Hantaro Para la SM Coño Yo también Yo también Y no pasa nada Yo digo Los tipos de juegos que tenía Es decir El Cats Por ejemplo Si bueno Eso era un poco Un poco raro es Tenía un poco Jueguecillos de mierda Luego pues tenía juegos Que dicen vale Están guay Sobre todo de Game Boy Advance Tengo un montón de juegos de mierda Pero de estos de películas Que salían a lo mejor Y que los juegos eran una basura Tenía una puta mierda de juegos Bueno en fin Los tengo por allá además Los carteles Yo los vendí por vergüenza Joder Pues de GBA tengo un cojón de juegos Algún día me pondré a contarlos Pero tengo un huevo macho Mira a ver Me dio diógenes en su día Bueno Vamos a hablar ya de GTA Espera espera Un momento Joder macho Un momento GTA para lo último Que es como ha sido importante ¿no? Sí Bueno venga vale Ya hemos tocado todos los palos Vamos a dejar Sí Vamos a dejar las dos cosas importantes Para lo último ahora A ver Señores Mr. Kojima Hostia Lo sabía Joder con Kojima Me cago en la puta Por fin Se ha decidido a decir La fecha de Sabia Metal Gear Sol y 5 de Phantom Pain Mira 1 de septiembre Y 15 de septiembre en PC Por fin Te voy a cortar Hoy esta tarde Haciendo así una especie Como de trabajo de investigación Me he leído La historia Una especie como de análisis De toda la historia de Metal Gear En la cronología de los juegos No de Cómo salieron los juegos Sino cómo salió la historia Primero Metal Gear Solid 3 Y me ha padecido Tal pepino No tal pepino Tal Es que no quiero decir Chustaza Chustaza Tal Tal Enmarrollamiento Tal Enmarrollamiento O sea quiero decir Enmarronamiento No Enmarrollamiento Quiero decir Tal Enrollado Enrollamiento De ideas Tantas Tantas Es que Es que me voy a ir Un juego de esto Que lo ves Y lo entiendes a la primera Coloca las cosas De manera ordenada No me pongas Que Big Boss De repente Como que se muere Pero no se muere Y después Hemos hecho muchos spoilers Ya yo creo que Inducen al goma Para que luego después Tenga tres hijos Con una mujer Que no conoce Porque Y salen Y luego después Uno de ellos muere Pero no muere Y después Rijo Con la mujer que los tiene Si la conoce Bueno da igual Pero quiero decir No se la folla Punto Bueno pero casi No que coño Si se la folla Cuando tiene Cuando tiene al liquid Al final No se lo folla Pero quiero decir Cuando tiene a los tres No se lo folla Está como medio muerto Y para que no Para que no pierda Como la estirpe De Big Boss Pues le meten ahí Todos los espermas Ahí en Pues tío No me jodas Vamos a ver No me coloques tanto Vale que la historia Esté muy bien Y todo lo que tú quieras Pero colócalo más claro Y más sencillo Pero es que De repente Ocelot Ocelot se muere Pero no se muere Y se convierte en tal Parece los putos Digimon No me jodas No mira Se murió liquid Pero esta Aquí viene lo raro Que a mi también Me sorprendió Cuando lo vi El brazo Del tío muerto Se lo insertan A otro que estaba vivo El brazo Toma posesión Del tío Y se convierte En la mentalidad Del tío Eso sí que no me quedó Muy claro Llega Y en un combate Le cortan la mano Al liquid Y como está un poco enfermo Se cose la mano De liquid Y liquid Toma posesión De ocelot Y se convierte Desde el brazo O sea El episodio De los simpsons Del peluquín Exactamente Exactamente Quiero decir Vamos a ver Si tú quieres Que una persona Pues yo que sé No muera O muera Pero se meta En la personalidad De tu sujeto O lo que sea Vale No te cosas humanas Pues colócalo Como yo que sé Como que le induce Un virus Y se convierte en el O algo Yo que sé Pero no que se cosa la mano Y a partir de la mano Pues yo que sé Le transforme Espera ¿Qué mano de lado? La derecha La mano de la paja Era la mano de la paja Vamos a ver Tronco No me jodas No, no Era el brazo izquierdo Esa no era la verdad Pues Gideo Tronco A lo mejor era zurdo Tío Gideo No me metas Estas mierdas Tío Es que esto No lo tiene Ni cualquier El juego más enrevesado Que te encuentres Tío Voy a decir Una cosa antes de Pues eso Eso Ya para terminar La historia Del Metal Gear en general Me parece una sacada De polla De Gideo Perdón Una sacada De rabo De decir Mira Como soy un cineado Estás frustrado Te voy a colocar esta mierda Y tú ya te la comes Punto Continúa Hombre Mierda no es Ya te digo Está hablando metafóricamente Vamos a ver Y que Y que no Ahora Raiden Como que le matan Pero no le matan Y se convierte en un niño Es el electrónico Y después Eso es una de las pocas cosas Que no ha resuelto bien Hidoko Jima Con la historia Una de las pocas Te iba a decir Y luego después Creo que era No, no era Lo de Ocelot Pero bueno Solo lo de Ocelot ya Y luego después Big Boss Está en coma Pero no está en coma Y aparece al final Del Toma Spoiler Del 4 Y es que no está en coma Y el que está en coma En realidad Era el otro El mayor Y en realidad Mayor se muere Y como Él tiene Madre Marcos Marcos Me jodas Yo ya Me he puesto nervioso Te lo juro Pues ya está Tío Quiero decir A mí no me jodas No me puedes colocar Esta mierda Así Llama a este Podcast Spoiler Edition Y ya está Hombre Pero por descontado Vamos a ver Pues ya está Tongo Pues no me puedes poner Esta tanta mierda Tío Si me has dicho Que este tío está muerto Este tío está muerto No me digas Está muerto Pero Es que son soldados Un poco fuertes No tío No me jodas Mira que os dejéis de mierdas Que al final Light muere Y que vamos al GTA ya de una puta Coño ya Es verdad Al final Light muere Y Asuna no Al final no he dicho Lo que quería decir Coño A ver Es una Conclusión Voy a hablar de Metal Gear Solid 5 En general De De esta demo Grande Que De por 30 pavos Y el juego original A ver Lo del 30 pavos Se lo podría haber hecho Perfectamente Como una demo De esta de descargarse De la story Pero claro Como los dólares Son los dólares Pues Bueno Eso Esperado por ahí Y por otra parte No sé por qué Lo va a vender Tartar En Metal Gear Solid 5 La verdad Porque es que ya lleva Tres años Diciendo que lo va a sacar Para acabar de exprimir El Ron Cyrus Yo creo Pues ya está muy exprimido No sé Hombre El Ron Cyrus Para pasártelo al 100% Tarda su rato Porque A lo mejor en vez de Dos horas Tardas tres y media Y tal No 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 Yo llevo como siete horas A ese juego Y decir Que no me lo he pasado Entero todavía Es que es complicado Pues tienes un problema No 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 Tienes o aquel Tienes o aquel Tienes o aquel Habiendo dicho esto GTA 5 Atracos GTA 5 Y ahora no habla nadie Tócate los cojones Mira vamos a ver Habla bien loco Vamos a ver Yo que sé ¿Pero qué queréis decir De GTA 5? Pues tío ¿Queréis quejaros Del retraso? Que nos quedan No yo ya me he quejado Bastante Que pidan perdón Por el retraso Tío Que pidan perdón Por el retraso Yo que sé Que metan Que nos regalen Un millón de dólares Como hicieron Que alguien se compró El GTA 5 Para PC Tú que eres jugador De PC Que te den 10 millones Pues sí Que me lo den En Play 3 Y en Play 4 A mí que me lo den En todas las plataformas Que me den dos juegos más Eso es Que me compren un centorno Me cago en la puta Que me regalen un centorno Que me regalen un centorno Bueno Me hiciera infinita Para el mosquete No Eso no Eso nunca Te retrasamos el juego Pero no te damos No te retrasamos el DLC Pero no te vamos a regalar nada Pero a cambio A cambio Para la gente Que ya tiene el juego En Play y Xbox Hombre Pues nos dan el 10 Los atracos a banco Para ir abriendo un poco de boca Exacto Que oye Pero si eso lo prometieron hace Ojo Eso iba a decir Tendría que haber estado hace un año Pero bueno Me estás comentando Que me estás regalando una cosa Porque has retraso PC Cuando esa cosa Me la habías prometido hace un año Efectivamente Regálame un helicóptero Regálame un helicóptero Que materialista eres Regálame un helicóptero Entonces ya te digo Mira Gracias GTA Online Gracias O municina infinita Para el mosquete O A mí que me den un caza Coño Que pongan ya los putos cazas Me cago en la puta Que pongan los putos cazas Pero los de verdad No tener que estar robándolos No Eso de verdad Para matar niños ratas Que robarlos está feo Para matar niños ratas Con el caza No me digas Hay que hacerlo Pues ya está ¿Qué tenemos que decir más de GTA V? Sí que Que me cago en rostas De tanto retraso Que el día del estreno Pues iremos todos vestidos de traje A robar un banco Sí Efectivamente Bueno Algunos irán echando A ver Yo No iré en Adidas Sé que lo sepáis Oh tronco Vamos en traje Yo voy con la jaboyana Que tengo un traje blanco Para la gala Y yo una camiseta jaboyana Y una permuda Para el atraco Y yo una camiseta de mirinda Que te cagas Chaval Voy a atracar con la equipación De los vestidos Vamos a ver Va a ser una locura Como tengan que hacer Mad marking Para los bancos Va a ser una puta locura Meternos todos juntos Oye Pues serán 16 misiones En total O 20 No me acuerdo cuántas eran Ya les vale No te jodas Vendo los retas Un corron de meses Eso digo yo Yo creo que ¿Y el casino dónde está? Eso digo yo Joder ¿Dónde está el casino? Que yo me compré Los trajes para ir al casino ¿Y en el casino No te dejan entrar sin traje? Vamos a ver Sí De hecho yo me compré La máscara del buitre Para entrar al casino Y no hay manera No lo abren Loco Abre el casino ya No me digas No vamos a abrirte el casino A finales de mes Y luego pues no me lo abras Loco Pero lo van a abrir Tranquilos Ya La verdad Es que no sé qué apostarme Porque me quedan a más que un millón De los 8 millones que tenía Apóstate el millón entero Coño Échale un par de huevos Ojo que igual A partir de aquí Ya no sale más Más contenido para Play 3 Y eso lo sale para Play 4 y NES No me parecería Mínimo A mí tampoco Pero imagínate que de repente Dicen Pues no vamos a poner Casino Aunque la verdad Para lo que juego Que no lo saquen Y más con todo Tampoco ahora Pero no jugamos Porque ya se hace aburrido No hay nada nuevo No hay nada nuevo Yo jugábamos antes y tal Y es lo mismo de siempre O te pones a matar Niño rata O te pones a hacer El gilipollazo en el coche A robar un caza O te vas a robar el caza Y ya está O te conectas El día que parchean Para ver que han metido Y Te conectas el día que parchean Para que se parchee el juego Porque tarda como Oye A mí el día En el que pusieron El parche del mosquete Y El puñal de caballilla El día del orgullo americano Fue El día más feliz De mi vida Apuñalándome a mí O sea Tócate la polla Lo estén con Juanca Se busteó A base de reventar a Juanca Qué cabrón Es alucinante Yo lo vi bien Yo también lo hice Quiero decir Sí, sí No, sí Ya, cabrón El mejor parche hasta ahora Desde luego El mosquete que está roto Que no me jodas Mátame un tiro Era tomar por culo Yo recuerdo una partida Creo que no estaba Marcos Estaba yo con Carlos Y en esa partida El que no era inmortal Estaba en pasivo Es verdad, tío Ahí no moría nadie Qué puto asco Es que es increíble Todo el mundo en pasivo Y luego había otro Yo qué sé Pero que había 4 o 5 hackers Ahí inmortales Reventando con lo Lo que explotaba Maldito hacker Cómo revientan la comunidad O cagando balones Cagando balones Eso era la risa, macho Todos los niños Esto Ya llevamos un rato largo Joder, hora y cuarto Llevamos ya Oye, se nos ha ido de las manos Gente, bueno, vamos a ver Una frase para resumir todo esto Conclusiones del Spoiler Aquí no hay spoilers Oye, que espérate Que se nos ha olvidado una cosa Qué onda Vamos a ver No iba a decir alguien Un juego Carlos Ah, sí, Carlos Rapidito Os voy a impresionar Con una recomendación Como digas una saga Uno de la saga Souls Me voy de la llama De la misma Vamos a ver Es que Yo voy a decir El último juego que me he pasado Y ya lo sabéis Pero si no más que estás jugando a Dark Souls No, coño Ahora estoy jugando al Kingdom Hearts Perdona El 2 Normal Ya va a decir no, no te jodes Ya me voy a pasar Que esto huele ¿Sabes qué huele? El Fallout New Vegas A ver Está muerto, eh Y el Tales of Sile En mayo lo tienes Oye, el Tales of Sile lo pasó, eh No, no, no Pero yo no Ah, pero Joder, tío Se lo presté en enero, de hecho Y yo te presté el Fallout en enero, sí Eh, el caso Venga, niños Recomiendo Demon's Souls A ver, explícanos por qué ¿Por qué lo recomiendo? A todo el mundo que le guste en RPG Pero Occidental ¿Qué juego? Occidental Me doy por la audición Nada de mierda De hombres con los ojos desproporcionados De pelo raro Vale, vale, vale Colorcitos y mierda No, no, no RPG de verdad El verdadero RPG Nada de peinado raro ¿Cómo vais a hacer daño, cabrones? Es que Y de ojitos como bubos Cago en la leche Nada de tía Poner a ras por aire Danzando Con sus pechotes al aire Nada de lolis Ni nada de tetas por aire volando Joder Nada de lolis Dice ¿Cómo te pasas, tío? Eso sí, ya me la El caso A la gente que le guste Un juego difícil Y además que le gusten mucho Los RPGs A mí me parece Un juego perfecto Además que Es mucho más difícil Que cualquier juego De la saga Souls Y el ambiente Está mucho mejor diseñado ¿De qué trata la historia, Carlos? La historia trata A grandes rasgos Un reino que se llama Voletaria Y una maldición La cual De alguna manera Provoca al rey De este reino Y empiezan a aparecer demonios Que se cargan Completamente el reino Y bueno Ahí es donde apareces tú El protagonista Que tiene que Matar a A todos los demonios Y recuperar la paz En el reino O no Con eróticos resultados Eso es A rasgos A largo rasgos Pues La historia Y eso Ya digo En cuanto a ambientación Y sonido ¿Qué nos podría decir? Eso iba a decir La música como siempre Los bosses A mí me parece perfecta La verdad Desde La música como en toda la saga Souls No Es que voy a decir La banda sonora Los bosses Es muy bonita Sí No te acuerdas Bueno Es que no sé si te has pasado No te has pasado Win Pero te ponen ahí una música Sí Pero lo he visto Lo he visto Cuando subió Loggio Y me apareció la leche A mí me parece Esa parte fabulosa O cuando matas así O cuando matas así Efectivamente La música de violín Que es una de fondo Me pareció De hecho es que Da pena Da pena matarlo Por el ambiente Por la música Por todo Además que cuando le vas a dar El último golpe Te aúlla Como diciendo No me mates De hecho Y va con la patita así Los detalles en esos juegos En estos juegos Son Son fabulosos La verdad Y eso Pasa lo mismo En Demon's Souls Y en cuanto a ambiente Yo diría que es El mejor representado Porque por ejemplo Te vas a una parte Alucida y festada En Darsus 1 Y de repente La luz cambia de verde A rojo No pasa eso Aquí no hay problemas De ese estilo Pero yo que sé Ves las paredes Llenas de suciedad Llenos de bichos Llenos de babosas No sé Me ha parecido muy bueno La verdad En cuanto a ambientación En general Muy bien Pues ya está Lo de la frase Vamos a ver Spoiler 2017 Lo voy a poner En el título Spoiler 2 puntos Y no se que Algo de spoiler Spoiler el propio título Vamos a poner Yo que sé Spoilers Y juegos a 2 euros Edition Yo creo que sí Cuando te ofrezcan Fete Dani Tejada Cuando te ofrezcan Un juego A 2 euros Aunque no sepas Que juego es Tú te lo compras ¿Por qué? Porque nunca sabes Cuando te vas a aburrir En plan Miguel Que dice Me he comprado Los gudos ¿Están bien o qué? Me he comprado Los gudos ¿Están bien o qué? El cabrón Luego no lo jugará ¿Sabes? Se los compraré Yo luego después No, no, no Ya he dicho a Miguel Que si no le gusta El juego Yo se los compro Por el mismo precio O 2 euros más Ya se verán Bueno Está haciendo negocio Sí, está haciendo negocio Tener mucho cuidado Con la droga Chicos Y nos vemos en el siguiente podcast Vale Venga, Cascarla Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!